Música Buenas noches, bienvenidos a la ley del montes. Esta noche nos acompaña un personaje que ustedes se van a dar cuenta de quien se trata porque es polémico, controvertido, mediático, una marca registrada, abogado, monteriano y caribe. Doctor Abelardo de la Espriella, bienvenido a la ley del montes. Oscar, qué pasa el estar aquí contigo, de verdad que era... Tenía hace mucho tiempo la intención de poder estar en una entrevista contigo porque eres un muy buen entrevistador y eso es importante. Bueno, Abelardo, ¿qué te trae por Barranquilla? Bueno, como tú sabes, Barranquilla es la ciudad de mis afectos. Si bien yo soy monteriano, mi corazón es barranquillero. Yo he dicho que los barranquilleros somos tan berracos que nacemos donde nos da la gana. Esta es la ciudad con la que yo me identifico en el Caribe colombiano. Mis paisanos monterianos me reclaman. Pero uno es de donde se siente bien y de donde le gusta. Y a mí esta ciudad me fascina, me encanta, entre otras cosas, porque a mi juicio es la única ciudad cosmopolita que tiene Colombia. Aquí todo es diferente y lo que hace diferente una ciudad es su gente. El barranquillero es de mente abierta, de avanzada, innovador. Esta es una ciudad de inmigrantes y eso, por supuesto, se refleja en el desarrollo y en la pujanza que se le ve todo el tiempo a Barranquilla. Y Barranquilla ahora vive un momento de esplendor. Porque vivimos una época, tú la viviste también, Abelardo, de una barranquilla que estaba en una situación... Sí, es que yo cuando abrí oficina aquí hace 10 años la gente decía que estaba loco. 11 años. Y yo decía, mira, la ciudad con más futuro es Barranquilla y esto va a cambiar de alguna manera y el tiempo me dio la razón. Bueno, y la apuesta tuya con Barranquilla, con la oficina que abriste acá, te ha ido muy bien. Digamos, estamos hablando de la oficina del doctor Abelardo de la Espriella, que es una oficina que conoce en este momento más de 2.000 casos. Él, él está al frente de más de 2.000 procesos, inspeccionándolos, vigilándolos, porque personalmente tú estás al frente de todo. Estamos hablando de una oficina de abogados de las más grandes del país. Tengo que estar pendiente de todo porque mi nombre está en el aviso. Así se equivoca un abogado junior, el que paga los platos rotos soy yo, debo estar pendiente de todo, pero por supuesto esto sería imposible sin un equipo maravilloso como el que tengo de más de 80 abogados entre las sedes que tenemos aquí en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín, en la ciudad de Miami y próximamente en Roma y en España. Abelardo de la Espriella, por favor. Pero además una cosa, con Abelardo, yo decía que es una marca registrada, Abelardo de la Espriella, es controvertido y es controversial. Además le gusta, le gusta la pelea. Sí, sí, yo disfruto eso. Le gusta la pelea. Yo siempre he dicho que la semana que no tengo un problema me enfermo. Mi mujer dice, cuando no encuentras con quién pelear, peleas contigo mismo viéndote al espejo. Y de verdad que yo necesito de eso, hay gente que le gustan otras cosas. A mí me gusta la confrontación. Contricante. La pelea porque yo soy un boxeador del derecho y eso es lo que me gusta. Pero a nivel personal soy muy tranquilo. Es decir, yo en mis relaciones personales, con mis amigos, con mi esposa, con mi familia en general, soy muy tranquilo. Soy el conciliador, soy el bacán, soy el chévere, soy el relajado. Porque mal haría en estar peleando todo el día en el trabajo y salir o llegar a pelear a la casa. Entonces yo la tengo clara. Yo en la casa soy un gatito domado y en la calle soy una fiera insaciable. Ya vamos a hablar de las peleas. No, tranquilo que ya vamos a hablar de las peleas de Abelardo. Ahora estamos hablando de una faceta de Abelardo de la Espriella que a mí particularmente me gusta mucho porque además no es muy conocida. La faceta del personaje altruista. Yo conocí en estos días una muchacha abogada, está estudiando Derecho en la Universidad de Norte, me dice, estoy patrocinada por Abelardo de la Espriella. En la Universidad Sergio Arboleda. En la Sergio Arboleda, ¿verdad? Sí, sí. O sea, hay una faceta tuya, Abelardo, que la gente no conoce mucho porque además, porque no te gusta hablar de ella, pero es bueno que se sepa que también ese personaje controvertido y controversial... Sí, además la gente siempre piensa en negativo, Oscar, porque la gente cree, por ejemplo, sin conocerlo a uno, que uno es arrogante, atrabiliario, desconsiderado, y es exactamente todo lo contrario. Yo en realidad la gente que me conoce a mí sabe que soy un bacán. Lo que pasa es que en mi trabajo tengo que asumir otra actitud. Y sí, me gustan los temas sociales de los que no hago mucho alarde porque, como dice el viejo adagio, que tu mano derecha no sepa lo que tu izquierda o lo que tu izquierda... Lo que hace la derecha. Lo que hace la derecha que no lo sepa la izquierda. En todo caso, ese es un programa muy bonito porque es un programa de becas para jóvenes del Caribe colombiano que quieran estudiar Derecho. Porque creo que es una carrera que puede transformar la vida de muchas personas y de la sociedad. Pero sí, esa faceta me encanta, entre otros temas sociales, porque me parece que debo retribuirle en algo a este país todo lo que me ha dado. Y creo y considero que es una obligación moral de mi parte hacerlo. Y tratar de aportarle a una sociedad que cada día tiene más problemas y que de nada vale quejarse si cada uno de nosotros no pone su grano de arena para sacar al país del atolladero en el que está. Tal cual. Y de esa faceta también hay una parte de Abelardo que es la parte artística. El Abelardo del bel canto, de la música, pero además también de la música popular. Nos acabamos de encontrar en Villanueva, en el cuna de acordeones. Me pusieron a cantar vallenato en Villanueva y canté un vallenato del binomio y tal. Es que no, mira. La música para mí no es una vocación que surgió a muy temprana edad. Lo que pasa es que, imagínate tú, un cantante de ópera en Montería tenía más futuro que un cantante de vallenato en Berlín. En consecuencia no era que el medio ayudara mucho para el tema. Pero a mí siempre me ha encantado la música. Yo soy muy musical y siempre he dicho que soy un artista que litiga. Y eso va de la mano con la concepción que tengo de la estética, del arte, de todas las expresiones artísticas en general. A mí eso me llena. Yo voy a un museo y quedo extasiado. Puedo durar un día en un museo viendo obras, oyendo buena música. Y me gustan todos los géneros musicales. Por supuesto, tengo predilección por algunos. Y la gente cree que porque uno canta una ópera, entonces ya desconoce el vallenato o no sabe lo que es un porro. No. Esta mañana, por ejemplo, estaba desayunando callelle que me trajo un gran amigo de Santa Marta, que es uno de los platos criollos que me gustan. Yo, la verdad, no soy de mucha comida criolla, pero tengo diez cositas que me gustan. Entre esas es el callelle, que tú sabes, es guineo verde. Con buen queso y... Con quesito rallado, costeño, mantequilla y tal, y un chorrito de leche y queda como un puré de guineo espectacular que es el banano verde. Y le eché un toquecito de aceite de oliva. ¿A qué voy con esto? A que lo criollo, lo autóctono, no tiene por qué reñir con cosas de afuera o con lo mediterráneo. Podemos ser muchas cosas al tiempo. Entonces, la gente te encasilla. Entonces, la gente dice, bueno, pero este de qué se las pica si este es monteriano, entonces, de manera que si soy monteriano no me puede gustar el arte, no me puede gustar la ópera. Mira qué mentalidad. Entonces, básicamente lo que he tratado de hacer yo con mis redes sociales, y de esa manera tan irreverente como planteo yo las cosas, que no es por agredir a nadie, simplemente es que la gente cambia el chip. Nosotros no vamos a cambiar como sociedad hasta que no cambiemos la forma de pensar. ¿De acuerdo? Tenemos que ver más allá de las fronteras de nuestro pueblo. Y ser universal en el sentido extenso de la palabra. Claro, hay que ser universales, porque yo te digo una cosa, no es malo ser de pueblo, todo lo contrario, me parece que es una gran ventaja. Lo malo es tener el pueblo en la cabeza. Claro. Uno tiene que evolucionar y ver que hay cosas, y hay que innovar, y hay que adelantarse, y no hay que tener fronteras en las aspiraciones. Entonces, esa es mi invitación a la gente, a que busque sus sueños, a que explote las posibilidades y a que no se dejen casillar. ¿Quién dijo que un abogado, un periodista, no puede ser cantante o folclorista como lo eres tú? O no puede ser exitoso. Por favor. O no puede ser empresario al tiempo, y por qué no, si le da ganas de pintar también y de cantar. Estos tiempos de hoy son muy decadentes porque la gente está como encasillada. Tú sabes que los renacentistas hacían muchas cosas al tiempo. Y de eso se trata, de innovar y de tratar de explotar todo el potencial que puede tener un ser humano. Y además, te cuento algo, Abelardo, te lo digo con toda sinceridad, y lo voy a decir con toda sinceridad, la persona exitosa tiene derecho a ser exitosa, no puede generar ningún tipo de envidia, al contrario, ojalá todos fuéramos exitosos. En el caso tuyo, Abelardo, por ejemplo, dice, Abelardo tiene un avión, Abelardo tiene un avión porque necesita del avión para poder movilizarse por todo el mundo. Eso ni siquiera es un lujo, un medio de trabajo. Eso no es un lujo. Porque no podría estar en todas las oficinas que tenemos. Entonces perdería el tiempo y tal. Y además, si el negocio a ese nivel no da para eso, pues entonces no está funcionando algo. Eso es un mecanismo de trabajo. Y entonces, básicamente, lo que he querido con todo esto, querido Oscar, es que la gente entienda que hay que aspirar, que es mal soldado el que no quiere o el que no aspira a ser general, como decía Napoleón Bonaparte. Hay que pensar en grande, tal cual. Hay que ver más allá de las fronteras de nuestras propias limitaciones para poder superarlas. Y la gente me escribe, ¿sabes? Me mandan correo y me dicen, ¿sabe qué? Usted me está inspirando para ciertas cosas. Y qué bueno poder inspirar a que otra gente se inspire. Para mí eso es fundamental y me motiva, la verdad. Y esas fronteras las tenemos en la mente, más que en otra parte. Abelardo, estamos conversando esta noche con Abelardo de la Espriella en el Hotel Movis, gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Pueden seguirnos en redes sociales, en arroba ley del montes, en Twitter, arroba ley del montes oficial, en Instagram. También pueden seguirnos en YouTube y también pueden vernos en las redes sociales diferentes. Ya regresamos después de este corte comercial. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en la ley del montes conversando con Abelardo de la Espriella. Controvertido, controversial, polémico y exitoso de lo que se trata. Abelardo. Sí, el éxito. Es que el éxito no le tiene que dar miedo ni vergüenza a la gente. No. La gente tiene que aspirar a ser exitosa. Así es. Y eso, y el talento trae éxito. Así es. Abelardo, bueno, vamos a hablar ahora, vamos a entrar en materia de la cosa política, que además tú eres un excelente columnista, una persona muy leída, muy activo, muy seguido en redes sociales y además con una personalidad para asumir posiciones, para defenderlas abiertamente. ¿Cómo ves al presidente Duque? Bueno, mira, lo cierto, querido Oscar, es que el presidente Duque recibió una empresa quebrada, con los empleados en huelga, con la luz cortada, sin agua, sin mercado y varios embargos. El presidente Duque recibió un país absolutamente descuadernado y para ser más castizo, descojonado. El hombre en un año no puede resolver todos esos entuertos, porque lo que encontró fue lamentable. Es decir, Juan Manuel Santos, a quien yo cariñosamente he bautizado el tartufo, dejó a este país quebrado. Ferió el país con su parapeto de la paz. Amén de todos los escándalos de corrupción que hoy está conociendo el país. Para Santos mantenerse en el poder, reelegirse, compró a la prensa, compró a los políticos, compró a los órganos de control, incluso compró aplausos y premios internacionales. Es una vergüenza ese señor. Le dejó al presidente Iván Duque, que es un hombre decente, correcto, que no tiene segundas intenciones. Y lo puedo decir con conocimiento de causa, lo conozco hace más de 20 años. Ustedes consideran la Universidad Sergio Arboleda, ¿no? Por supuesto, en la Sergio Arboleda. Pero siempre fue un hombre aplomado. Nosotros, el combo mío era el de los desordenados. Yo estaba más pendiente de las primíparas que de las lecciones, la verdad. Él era más aplomado, todo serio, todo puesto en su sitio. De vez en cuando se desordenaba, pero era muy rara la cosa. Yo era de los calaveras, él era de los serios. Y entonces, hombre, sacar adelante un país en este desastre no se hace de la noche a la mañana. Una transformación como la que requiere Colombia no se hace de la noche a la mañana. Por supuesto, hay cosas que ajustar. Me parece a mí que él tiene que ajustar su gabinete. Hay gente que no le está funcionando. Hablemos del gabinete. ¿Quién no funciona y quién sí funciona? Hay gente que funciona y hay gente que no funciona. Lo importante es que todo el mundo funcione, por una razón elemental. Porque si le va bien al presidente Duque y a su gobierno, nos va bien a todos los colombianos. Los únicos desadaptados que piensan que les va bien, si les va mal a Duque, son los de la izquierda radical, que son unos, digamos, personajes que están en un espectro ideológico y político que lo que pretende es el caos para que ellos puedan reinar. No les importa el país, la institucionalidad y la democracia. En el tema de seguridad, el gobierno debe apretar. ¿Y cómo hay que apretar? A mí me parece que un país con tantos problemas complejos de seguridad requiere de un estatuto especial de seguridad. ¿Y por qué no? Regresar a la seguridad democrática del presidente Uribe que tanto sirvió en el pasado. ¡Ojo! Entonces, hay que ajustar muchas cosas, pero lo importante que el país debe entender es que pasamos de tener a un delincuente en la presidencia como Juan Manuel Santos, a un hombre decente, honesto y probó que lo único que quiere es que Colombia salga del desastre en el que la encontró. El presidente Iván Duque trabaja 16, 17, 18 horas al día. Yo no sé, ese pobre hombre a qué hora está durmiendo. Con un esfuerzo denodado por sacar y con toda la ardentía por sacar a este país adelante. Por supuesto, no todo es color de rosa. Hay problemas. Tiene que ajustar una cantidad de cosas, pero está haciendo lo que corresponde y tiene buenas intenciones, buen corazón y es un buen ser humano, que eso es importante, sobre todo cuando de política se habla. Abelardo, tú viste muy crítico del proceso de paz, de la negociación que se hizo con las FARC en La Habana. ¿Le reconoces algo a esa negociación? No, pero crítico por esto. Yo no tengo problema con que vayan al Congreso. Es que el Congreso de Colombia debería ser considerado una pena alternativa. Eso es un circo. Yo no sé quién cojones puede tener predilección o gusto por ir a semejante cueva de Rolando. Pero lo que no puede ser es que lleguen ahí con curules regaladas, sin indemnizar a las víctimas y sin siquiera pagar penas alternativas. Nadie que haga un proceso de paz tiene por qué terminar en una mazmorra para podrirse. Pero yo lo he dicho siempre de esta forma. Las FARC no ganaron la guerra como para que el Estado les diera todo, pero tampoco la perdieron como para que se pudran en una mazmorra. Había que buscar un equilibrio y aquí no pasó esto. Resulta que hoy vemos a la general Arias Cabrales condenado, a miembros de la fuerza pública y estos bandidos de las FARC, violadores de niños, asesinos de mujeres y quemadores de pueblo, dando cátedra de moral en el hemiciclo del Congreso de la República. Eso genera más violencia. Lo que había que buscar era una paz equilibrada. Pero devolvamos un poco el cassette. El no ganó el plebiscito y nos robaron. Ese acuerdo es espurio porque las mayorías en una democracia, en una república, dijeron no a esos acuerdos. En consecuencia, esos acuerdos nunca debieron ser parte de nuestro ordenamiento legal porque han partido de un supuesto falso y nefasto como es el desconocimiento de la voluntad popular. Yo no pretendo que esos bandidos se pudran en una cárcel. Pero coño, algo tenían que pagar y no han pagado nada. Y ahora dictan cátedra de moral y señalan y fustigan y son los dueños de la verdad. Ese fue el país que el tartufo santo nos dejó. Y él está riéndose de cómo estamos nosotros envueltos en este desastre porque aquí lo que está en peligro, como decían los antiguos romanos, mi querido Oscar, es la salud de la república. Y la salud de la república está por encima de cualquier interés político. Yo, por ejemplo, he hecho unas defensas de unas tesis. El país lo sabe, tú lo sabes. Yo no tengo aspiraciones políticas. Lo mío es convicción. Lo mío es doctrinario porque me preocupa la salud de la república. Pero déjame y hago un par ahí. ¿De verdad no tienes ninguna intención política? Es decir, ¿Abelardo de la Espriella no sueña con la presidencia de Colombia? No, eso nunca me ha trasnochado. ¿No? Nunca me ha trasnochado eso. Ni nunca lo he tenido en mis cálculos. Bueno, pero hablemos entonces de... Pero me han hablado mucho de ese tema. Y es que yo no estoy dispuesto a sacrificar a mi familia por ese tema. Es decir, yo quiero mucho a este país. Ah, bueno, esa es otra cosa que dicen. Pero este no quiere a Colombia porque es italiano. No, yo tengo las dos nacionalidades. Y así como quiero a Colombia, quiero a Italia. Adoro este país y adoro Italia. Para que quede claro, porque es que los mamertos... Es que bueno, no se puede razonar con un mamerto. Pero yo no estoy dispuesto... Yo quiero mucho a mi país, Oscar, pero yo quiero más a mi familia. Y yo no quiero someter a mis hijos y a mi mujer a lo que eso implica. Esa es la verdad. Ahora, yo siempre he dicho que si el país está en un riesgo realmente inminente de caer en garras de la izquierda, eso me pondría a pensarlo dos veces. Pero no si hay alguien más que haga la tarea y la haga bien. Eso es una cosa distinta. Pero eso nunca ha estado en mis cálculos. No me trasnocha. No sueño con eso. Yo sueño con una tertulia. Encontrarme contigo en una parrana. Tomarnos un buen vino. Hablar de cosas de la vida. Eso me llama más la atención, la verdad. Bueno, y escenarios futuros, en tema electoral, en tema de política, ¿tú te imaginas un país, Colombia, en una presidencia de Gustavo Petro o ese escenario no existe? No, no, no. Ese sería el peor de todos los escenarios. Gustavo Petro es un hombre resentido. Es un hombre lleno de unos odios terribles. Es un hombre además que perteneció a un grupo terrorista. Es un hombre que le interesa el caos. Que antepone sus vanidades a las necesidades de la patria. Y Colombia lo que requiere son patriotas. Y por qué no, de derecha. Este país requiere una derecha que de alguna manera logre terminar de organizar las cosas que requieren organizarse. Una pregunta cortica antes de ir al corte comerciales. ¿Tú crees que Colombia está preparada para tener un presidente costeño? ¿Llegó la hora de que Colombia tenga un presidente costeño? Claro, pero por supuesto, hace rato. Si Colombia hubiese tenido un presidente costeño, tendríamos más swing y más bacanería por lo pronto. Y mira, y hasta mejor administración. Mira lo que es Barranquilla. Mira lo que es el Atlántico. Barranquilla y el Atlántico es un departamento y una ciudad que son ejemplo para todo Colombia. Que aprendan los gobernantes de otros lados de cómo se hace política y cómo se trabaja por la sociedad y por el bienestar de un pueblo. Muy bien, estamos en la Ley del Montes conversando con Abelardo de la Espriella, una conversación exquisita. Ya regresamos después de este corte de comerciales. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos en la Ley del Montes conversando con Abelardo de la Espriella. Esta conversación estaba pendiente y por fin se dio. Oye, se me quedó algo pendiente de lo que me preguntaste de la presidencia. Ajá. Una de las cosas que lamento de no meterme en eso es que nos perderíamos de tener la primera dama más hermosa de todas que es mi mujer. Sería la más linda de todos los tiempos. Ese era un punto que quería agregar. Con confusiones, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo me ves? Ahí quedo posicionado con mi dinero. Quedas bien. Ganaste mucho punto. Quedo blindado por lo menos un mes. Ahí gané como 30 puntos con esa receta. No me quiero imaginar cuál es la deuda. Oye, Abelardo, hablemos de un tema coyuntural también que tú conoces muy bien porque además como jurista, como abogado lo conoces. Entonces, aparte de eso, eres muy amigo del personaje que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí. Está viviendo una circunstancia personal complicada porque la Corte Suprema lo llamó a indagatoria. Quiero conocer tu opinión. ¿Tú qué piensas de ese proceso? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuál es el escenario que tú creas de esa historia? Álvaro Uribe Vélez es el político más importante de la historia republicana de Colombia. Ha sido el muro de contención que ha evitado que la izquierda radical se tome el poder. El odio de la izquierda contra Uribe es porque no los ha dejado tomar el poder y porque dio de baja a varios bandidos de esos, como Raúl Reyes y tantos otros de esos delincuentes que le hicieron daño al país. En la combinación de todas las formas de lucha que ha implementado de manera inveterada e histórica la izquierda radical, no solamente se toman los medios, sino también la justicia, infiltran la fuerza pública, la política y por supuesto el brazo armado que está ahí para dar canquil cuando se requiera. Pues bien, el aparato judicial colombiano no está exento de eso. El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe fue impulsado por el señor José Luis Barceló, que era magistrado de la sala penal, quien manifestó públicamente su odio por el presidente Uribe. Es un tema político, es una cosa de locos. El presidente Uribe pide que investiguen a Iván Cepeda, que se ha paseado todo a las cárceles de Colombia y el extranjero buscando enlodar a Álvaro Uribe. Y, oh sorpresa, le archivan al victimario y procesan a la víctima. Pero hay una cosa importante aquí, no la tienen fácil. Ahora bien, quien está impulsando la investigación en la sala de instrucción, que es otro cuento distinto a la sala de casación penal, que entre otras cosas ya salió ese señor Barceló, enhorabuena. Y es un proceso político para acabar moralmente con Álvaro Uribe, pero lo que ellos no entienden y no saben es que a ese tigre, entre más lo pullan, más se crece. Ese es un hombre que ha tenido que vivir su vida en medio de la adversidad. Es un hombre que está forjado en el fuego, en los problemas, y los problemas son al ser humano lo que el fuego al hierro forjan. Forjan. Y Álvaro Uribe tiene corazón de dragón. A ese tipo no lo recoge nadie. Entonces, enfrentarse a un monstruo de eso no es tarea fácil. Máxime cuando hay razón jurídica. Porque es que el presidente Uribe no buscó a nadie. Todos los testigos buscaron abogados de Uribe para declarar cómo Cepeda y su combo les habían pedido que enlodaran falsamente a Uribe. Y Uribe lo que hizo fue lo que haría cualquier persona y lo que dice la ley que uno puede hacer, vayan y busquen a esos testigos y busquen las declaraciones. Lo que uno no puede hacer es decirle a un testigo, mienta. Eso jamás lo dijo el presidente Uribe o alguno de sus abogados. Entonces, esto no es un proceso judicial. Esto es un proceso político que se gestó de la mano de un señor que ya no hace parte de la corte, que tenía toda la intención de causarle un daño moral al presidente Uribe, pero no lo van a conseguir. Mira, Uribe es un titán, Oscar. Y antes de pasar por encima de Uribe, tienen que pasar por el 60% de la población pensante de este país, que lo queremos, lo admiramos y lo defenderemos hasta el último día de ser necesario con nuestra propia vida. Abelardo, te pregunto como abogado, como jurista. Ahora, en Franca Lit, en Franca Lit no hay manera de que la Corte Suprema de Justicia venza a Álvaro Uribe. Es que no hay cómo por una razón elemental. Álvaro Uribe Vélez y sus abogados, en este caso el doctor Diego Cadena, que era el abogado encargado de recaudar ese material probatorio, jamás obraron de forma contraria a la ley. Siempre fue con total apego a la ley. Entonces, ellos podrán atropellar al que sea, pero les va a quedar difícil atropellar a un hombre que representa a un sector tan amplio de la sociedad, pero además sin argumentos. Porque es que tú puedes rajar al estudiante cuando el estudiante no sabe, pero si el estudiante sabe no lo puedes rajar, así quieras. Ahora te digo, y hay que reconocer esto, quien está tramitando el proceso es la sala de instrucción. Es otro cuento. Yo creo que en la sala de instrucción hay ahí magistrados ponderados, serios. Espero que analicen eso con cuidado, porque es que la razón en derecho la tiene Uribe. Este es un clásico proceso, un montaje judicial para salir de Uribe como sea, orquestados por sus enemigos que estaban también infiltrados en el aparato judicial y que por supuesto pertenecen a la izquierda. La manipulación de testigos de la que se habla, y en la que habría incurrido presuntamente el expresión de Uribe, ¿en qué consiste? No, pero por favor, mira, yo conozco al presidente Uribe hace 25 años. El presidente Uribe, no, mentira más, ya yo estoy hablando como si fuera un pelado, ya yo tengo 41 años. En estos días dije que el presidente Uribe en una entrevista en ABC tenía 40 años de carrera política y me llamó, hombre, querido Abelardo, ¿cómo se le ocurre? Son 52 años de carrera política. No, yo lo conozco hace 38 años, lo conocí muy niño. Nunca he escuchado de labios de Álvaro Uribe algo ilegal, inapropiado. Es más, todo este enredo y toda esta persecución es por exceso de democracia del expresidente Uribe y por ser extremadamente correcto. Mira al delincuente de Santos, se robó hasta el oxígeno, y ahí estaba tirando cátedra y posando de gran señor. Para que tú veas cómo es la vaina jodida, y siempre he dicho yo que no hay nada más difícil que defender a un inocente, mi querido Oscar. En este caso, cuando hablamos del expresidente Uribe, obviamente que el componente político, coincido contigo, es altísimo. Y el componente legal, jurídico, es mínimo en este caso. Pero de todas maneras, Abelardo, estar en esas condiciones en lo personal para el expresidente Uribe, que tú lo dices y con toda razón es un combativo, un combatiente, en las 24 horas del día, en lo personal es muy difícil para él. No, pero yo no lo advierto así. Digamos que a él le fastidia el tema, pero es un hombre que se crece en la adversidad. Yo a veces te confieso, a veces estoy un poco cansado y triste con la persecución y con el asedio al presidente Uribe porque ha sido testigo de su amor, de su abnegación, de su entrega por Colombia. Lo ha dejado todo por Colombia. Su gran amor es Colombia. Él es primero Colombia, segundo Colombia y tercero Colombia. Es el gran patriota que ha parido esta patria. Ese es Álvaro Uribe. Y a veces yo estoy un poco desmotivado y solamente me basta verlo y hablar con él dos segundos para que la moral me regrese, para que yo sienta también ganas de pelear hasta el final. Es increíble, pero además con una claridad mental. Pero además te quiero confesar algo, es un tremendo abogado penalista. O sea, no tiene formación de penalista, pero es un analítico de la prueba, del manejo, del proceso, entiende, tiene una lógica jurídica y un criterio jurídico impresionante. Uribe es una cosa impresionante y no son falsos, alardes ni nada. Es la realidad. Uribe es un titán, hermano. Y eso es lo que le duele a la izquierda, que no es un mediocre como Gustavo Petro, que no ejecuta nada, que no hace nada, que es puro discurso. Uribe tira el discurso, pero ejecuta la obra. Uribe da la orden y la hace cumplir. No quiero terminar esta entrevista, Abelardo, primero agradeciéndote la gentileza de compartir con nosotros en la Ley del Montes, pero me gustaría una reflexión final sobre el tema de Venezuela. Aquí en Barranquilla particularmente estamos viviendo las consecuencias de esa migración tan extraordinaria. ¿Qué lectura haces tú de Venezuela? Yo creo, mi querido Oscar, que los colombianos tenemos una obligación moral con el pueblo venezolano. Estamos haciendo un esfuerzo, hay problemas, es incómodo si se quiere, pero tenemos la obligación de acogerlos. Durante muchos años Venezuela nos acogió a nosotros. Es el momento de extenderle la mano a un país hermano. Con respecto a la situación política, me parece que si no hay intervención militar no va a pasar nada y el régimen se va a quedar enquistado allí 30, 40, 50 años, no sé cuánto. Ese cuento de violincitos, marchas, bravuconadas en la ONU y discursos y tal, eso no funciona hermano. Porque esa gente sabe que si sale es la cárcel o la muerte y se van a jugar el todo por el todo, en consecuencia hay que entrarles con artillería pesada. Eso no se cae si no hay intervención militar. Punto. Bueno, Abelardo de la Espriella, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Ley del Montes, complacido como siempre y de verdad muchos éxitos. No, qué placer estar aquí. Para mí siempre será una fantástica experiencia estar en Barranquilla, compartir con hombres tan importantes del Caribe como tú y transmitirle a nuestra gente. Porque tú sabes que yo soy muy regionalista. Así es. Tú vas a cualquier oficina mía y lo que más hay es costeños. Yo soy súper regionalista porque pienso que el costeño tiene una fuerza especial, tiene un don de gente especial y es precisamente lo que tenemos que explotar para sacar esta patria que tanto queremos adelante. Muchas gracias Abelardo. A ustedes muchas gracias y un abrazo para todos.